Bueno, Ford está presente en la nueva edición de la Expo Agro, entonces me surge preguntarte, ¿cuál es el vínculo de Ford con el campo? Bueno, estamos muy contentos de estar una vez más aquí acompañando esta feria que es muy importante para el campo argentino. Ya hace 17 años que estamos acompañando esta feria como sponsors oficiales de la feria a través de nuestros vehículos. Y bueno, y la mano de Ranger, que es nuestro vehículo más cercano para brindarle soluciones a nuestra agroindustria. Entonces, bueno, creemos que es un espacio idóneo para que los clientes o potenciales clientes puedan probar nuestros vehículos, toda la línea de pick-ups raza fuerte que tenemos, que logran combinar seguridad, tecnología, confort y mucha robustez en una pista de prueba única en esta feria que vamos a poder probarla sumergiéndola en agua, vamos a poder probarla en pendientes, en descendientes, ascendentes, en diferentes modalidades y probar toda la gama, ¿no? Probar una Maverick, probar una Ranger, una F-150 Raptor, ¿por qué no? En este espacio, ¿no? Además de los ya clásicos y conocidos modelos de Ford, ¿cuáles son los lanzamientos que traen específicamente aquí a la Expo? ¿Y qué características decís que son necesarias destacar? Bueno, mira, en cuanto a lanzamientos, hace poco, a fin de enero, hemos anunciado la nueva Ranger Raptor, es un vehículo espectacular, habrá una nueva generación en lo que hace a la familia de Ford Performance, de estos vehículos de alto desempeño, lo hemos mostrado ya sus capacidades en las dunas de Pinamar y también en el espacio de Cariló, vamos a encontrar mucha tecnología en este vehículo, ahora en una versión naftera, EcoBoost que entrega 400 caballos de potencia, la verdad que es un vehículo fantástico, y anunciamos diferentes versiones también electrificadas que se están sumando a esta meta que tiene Ford de llegar al 2050, siendo una empresa libre de carbono o carbono neutral y vamos a estar presentando la nueva Maverick híbrida que también la vimos en el espacio de Cariló, pero eso va a estar introduciendo el mercado en el segundo trimestre del año, también la e-Transit, la Transit totalmente eléctrica, este vehículo comercial de la marca líder en el mundo en vehículos comerciales como es Transit, ahora con esta generación totalmente eléctrica, también lo que hace el segundo semestre del año, y el nuevo Mustang Mach-E, también icónica marca ahora en una versión totalmente eléctrica. Por supuesto en el segundo semestre vamos a tener la tan esperada nueva Ranger, también que va a venir a realmente dar un salto generacional, un vehículo totalmente nuevo, y para eso estuvimos trabajando fuertemente en todo lo que es ayornar la transformación de nuestra planta Pacheco, una inversión que fue de 580 millones de dólares, que se está consolidando y ahora otros 80 millones de dólares más para lo que es la fabricación de los motores que van a equipar a este vehículo, así que bueno, inversión fuerte, combinada de 660 millones de dólares que también van a contribuir para este nuevo vehículo. Así que bueno, muchas novedades y otras más que van a estar llegando de la mano también de vehículos, también de diferentes versiones ahora con caja manual automática en las versiones Transit, que estamos presentando aquí justamente hoy, de la mano de Ford Pro, y también con motorizaciones nuevas. Contame un poco de esto de Ford Pro. Bueno, Ford Pro es una división a nivel global de Ford, en donde Ford se ha establecido como objetivo trabajar fuertemente por un lado con los vehículos actuales, que denominamos dentro de la línea Ford Blue, que son los vehículos a combustión o en sus versiones híbridas, después la división Model E, que es donde surgen todos los vehículos totalmente eléctricos, como comentaba algunos de ellos, y la división Ford Pro, que es la división que brinda soluciones integrales de movilidad, de servicio a empresas pequeñas, medianas y grandes. Estamos desembarcando en Argentina y en la región, con Ford Pro, que es una división dentro también de la región, que está trabajando específicamente en brindar una experiencia para aquel empresario o flota pequeña, mediana o grande, desde el momento de compra hasta el momento de servicio, el momento de venta de su unidad y ojalá recompra. Entonces, una experiencia holística y con diferentes acciones, que se trabajan en diferentes pilares, uno de ellos es producto, y es por eso que aquí, como el primer desarrollo que podemos tangibilizar, son las versiones automáticas de la transit tan esperadas, en sus versiones minibus y van, en la van de 12.4 metros cúbicos, con también unas motorizaciones nuevas, unas motorizaciones Euro 6, última generación en lo que es en este segmento lo va a tener Ford, con más potencia inclusive, estamos hablando de 165 caballos contra 125 o 135 la versión anterior, motor Panther, así que bueno, creemos que es una combinación ideal para contribuir en esta introducción de Ford Pro. Con respecto a los planes de financiamiento, ¿qué ofrece Ford? Vamos a encontrar diferentes planes de financiamiento, dependiendo también las necesidades de nuestros clientes, tanto en la gama de vehículos comerciales, como también en los vehículos de más uso urbano, y bueno, planes muy competitivos, con tasas realmente atractivas, y plazos muy competitivos, así que realmente, vamos a poder encontrar diferentes modalidades que estén acorde a las necesidades de los clientes. ¡Gracias!